Agua florida Cuando se bailaba alegrando el tango Con un taconeo y una media luna Perfume del tiempo, taura que pasó Pues todo en la vida ha de ser así Cuando las percantas mentían que no Mientras las en agua patían que sí Chinas sencillas y crendonas Que al son de las acordeonas Bailaban un milongón Chinas que oliendo aguas floridas Se metían en la vida a punta de corazón Agua florida Vos serás criolla De cuando una viola tocaba de prima Y otras la cuarteaban dando a las bordonas Y un ramo de taitas era cada esquina Y la vida era linda y guapetona Voceras del tiempo, del gacho ladeao De la mina irosa anclada al bulín Del lazo en el pelo, del percal floreao Y de la academia y del peringundi Chinas sencillas y crendonas Que al son de las acordeonas bailaban un milongón Chinas que oliendo aguas floridas Se metían en la vida a punta de corazón Agua florida Vos serás criolla ... Avélez ... Presidente ... ... E ... ...